Hola chicos, hoy vamos a hacerle una broma a mi novia, eh Les voy a decir que me sacaron del programa de influencer a ver cual su reacción Vamos a quitarle los banners Listo, déjenme escribirle por whatsapp porque no esta conectada Una hora después Dos horas después Agradecido con el de arriba Bueno chicos, eh, listo, ya va a venir, eh Solo démosle tiempo para que me invite, ahí viene Amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? ¿Me asustas? ¿No te has dado cuenta de algo? No, no, dime, ¿qué pasó? Pues mira mi perfil, solo tengo ganas de llorar Así, muerde el cebo Ya vi, ¿qué tiene? Pues no tengo los banners Ay, cállate, tú estás loco, póntelos y ya Amor, ya no puedo ponérmelos Yo me sacaron del programa de influencer, por eso quería hablar contigo Es una de tus bromas, ¿verdad? Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Qué broma, es verdad Ay, moto ¿Cómo que moto? Sabes, precisamente ayer estaba pensando que yo necesito a alguien de mi altura Y que me pueda apoyar mucho más que tú Ya yo no aguanto ya Ya yo no aguanto ¿Apoyarte? Y no yo siempre te he apoyado con lo que yo pueda Amor, ya No es suficiente Y menos ahora que ya no eres influencer Ya no podrás ayudarme Y sí, creo que buscaré a alguien que esté a mi altura Cuídate mucho Y que te vaya bien siempre No, amor Oye, amor ¿Por qué me borraste? Adiós, Motosakura Tú, mataste las emociones